Payday 2, Payday 2, ¿qué es Payday 2? Pues imagínate que eres un ladrón de bancos, capaz de asaltar en un mismo día cuatro tiendas del tirón en la misma calle o una joyería o un banco y además añádale que puedes elegir a tu equipo entre tus amigos para hacer una formación de hasta cuatro jugadores que cada uno de ellos pues tiene una función dentro de cada misión lo que significa que si colocas al más bruto de todos a vigilar a los rehenes probablemente acaben muertos por lo tanto debemos saber qué tarea hace cada uno y así conseguir funcionar como un motor bien engrasado que bien, que bien me ha quedado esto bien, no, no os voy a engañar, es un juego enfocado al multiplayer online que promete muchas, muchas horas de diversión y adrenalina con misiones que se complican pues al más mínimo descuido podemos optar por ir de forma sigilosa en plan San Fischer, ¿sabes? y también acabar con las cámaras y el cuerpo de seguridad con nuestra pistola con silenciador o bien podemos entrar a lo loco por la puerta principal y acabar con todo el mundo que hay en la tienda pero desde luego como es lógico esa no es la mejor opción aunque bueno, si te quieres desestresar y pegar cuatro tiros también puedes hacerlo así como la mayoría de juegos diseñados especialmente para el cooperativo pay 2 es tan bueno como lo sean los compañeros con los que compartas la misión cierto es que a nivel gráfico no hace sudar a la consola ni al pc que tengas siempre que estemos en exterior tendremos mejor percepción de los gráficos porque en el interior oh my god, what the fuck, las texturas, eso que es, no, no, no sé lo que es aún así no es necesario para llevar a cabo una tarea inmersiva que aumenta por dos o por cuatro o por diez cuando te pones los cascos porque el sonido está muy, muy, muy conseguido donde pasaremos la mayor parte del tiempo es en la ficticia por supuesto, crime.net que es una especie de bazar donde elegimos el atraco que queremos cometer y llegamos hasta él donde te pone la dificultad o qué tipo de atraco es entonces ahí podemos entrar con otros tres amigos junto con nosotros formando cuatro como ya he dicho antes o con el propio servidor de payday 2 los buscadores te asignarán otras tres personas que probablemente no puedas comunicarte con ellos ya no por el idioma sino porque probablemente muchos de ellos no tengan ni el micrófono puesto bien, entonces la mayor ventaja y donde este juego luce más es en el multijugador cuando jugamos con otras tres personas, o sea, cuatro amigos que se conozcan entre sí que se puedan comunicar, darse órdenes, voy ahí por aquí, voy por allá porque lo que no es, lo que no mola es tener que ir pues jodido y frustrado porque algún gilipollas con la puta inteligencia de un melón va haciendo saltar las armas o por ahí pegando tiros y reventando la misión la mayor gracia de jugar a payday 2 es tomárselo tampoco en serio pero sí, yo pienso que lo más divertido es tomárselo en serio porque ir a lo loco no te va a llevar a ningún sitio además puedes personalizar tu criminal, es decir, tu personaje desde la máscara que es completamente personalizable al equipamiento que vas a poner en cada misión incluso desarrollar las habilidades que te permiten ser más sigiloso o ser un poco más tanque, es decir, ser más experto en armas y otra, etcétera, etcétera bien, entonces por ahí es por donde empieza a lucir más y es en la parte multiplayer además de eso también podremos, una vez avanzado un poquito más el juego podemos personalizar nuestro refugio y hacerlo un poquito más acogedor así que chicos, en definitiva, payday 2 es un juego genial siempre y cuando puedas juntarte con tus amigos online y hacer las misiones conjuntamente porque el modo para un jugador es imposible de jugar ya que los compañeros controlados por la IA no pueden hacer prácticamente nada, simplemente pueden disparar y curar, no pueden interactuar ni coger dinero por lo tanto el juego está hecho única y exclusivamente no única y exclusivamente, pero sí que está hecho enfocado a un 95% al multijugador que es por cierto sobresaliente y además el precio del juego también porque por menos de 40€, que es lo que cuesta incluso online te lo puedes encontrar por 35€ o menos es muy ajustado y la verdad es que cunde más de lo que cuesta y en mi opinión merece mucho la pena así que como dijo aquel, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón pero eso, eso a Parcena es donde y hasta aquí este análisis chicos de Payday 2 espero que os haya gustado soy Tony, me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle nos vemos en más vídeos adiós y estas son las canciones que yo